Hoy es el clásico día que grabo vídeo porque necesito grabar vídeo Hoy va a ser un vídeo muy diferente a lo que estáis acostumbrados a ver en mi canal Sinceramente no sé por dónde empezar Sinceramente no sé cómo o de qué hablar en este vídeo Un vídeo que realmente no estaba planificado en mi calendario Y este vídeo es justamente para hablar de eso De la planificación y de que a veces no está tan mal salirnos un poco de ese plan O de esa línea que habíamos planificado O que habíamos pensado hacer Es el primer vídeo de mayo Si lo estás viendo al día pues es la primera semana de mayo No es uno de mayo pero casi Y yo lo estoy grabando en la última semana de abril Y quiero hacer un vídeo desahogándome No sé ni cómo le voy a llamar Quiero hacer un vídeo desahogándome contigo Explicándote un poco cómo me siento No voy con ningún guión Jamás he ido con guiones en mis vídeos Pero sí que a veces tengo como una pauta O alguna estructura Pero este no Este literalmente ayer por la noche decidí grabarlo Decidí cambiar todo lo que tenía planificado Todo lo que tenía previsto grabar esta semana Y decidí que no Que no me apetecía grabar Y aquí quiero empezar este vídeo con este punto de inflexión Ya que hacía muchos meses que no me pasaba Que no se me pasaba por la cabeza El concepto no me apetece grabar O no me apetece publicar este contenido Hace un tiempo que me estoy planteando realmente Cuál es el rumbo en mi canal Y no es algo malo No creo que el preguntarte o cuestionarte Si lo estás haciendo bien O si es lo que quieres realmente en tu vida Creo que tenga que estar asociado a un concepto negativo Al contrario, yo soy una persona que considero Que hacerte este tipo de preguntas Es muy, muy sano Y necesario muchas veces Y precisamente esto es lo que se me está pasando por la cabeza En el momento en que yo detecté Llevo ya un tiempo así Pero realmente ayer fue clave En el momento en que yo detecto Que no me apetece grabar ese contenido Que no me apetece ponerme delante de la cámara y hablar Siento tal y como soy yo Considero que algo está pasando Y de hecho Si hago este tipo de vídeo Es porque es lo único Que me apetecía grabar hoy Y no me he obligado a grabarlo Y no me Como he dicho antes No me he hecho ningún tipo de guión Ni nada Quería sentarme aquí Y hablar contigo Y que sea como una charla entre amigos Entre amigas Y relajarnos un poco Todos Me pica el ojo He puesto unas lentillas Que no me gustan Y me pica un poco el ojo Por si me rasco A ver Lo primero que te quiero contar Es cómo actúo yo Ante estas situaciones Cuando me pasan estos bloqueos Estos incluso bloqueos creativos Estos mental breakdowns Sinceramente Lo primero que hago Es investigar O detectar Dónde está el problema Y durante este mes de abril Me he dedicado a hacerme este tipo de preguntas A valorar Sobre todo lo que estoy haciendo Y ser muy consciente De que estoy empezando a llegar a mucha gente De la nada Hemos pasado De 2000 a 25.000 De la nada me refiero Un año atrás Estoy sorprendida De lo bien que lo llevo La verdad En el sentido De que intento ser la misma De hecho este vídeo Lo habría hecho perfectamente El año pasado Es más Lo hice también el año pasado Porque muchas veces Necesito desahogarme Y pienso que Tú me vas a entender Y si estás viendo este vídeo Seguro que sí Porque si no No te vas a tragar Este tipo de vídeos Y bueno Que me desvío Lo que quiero decir Es que me hice ciertas preguntas Estuve detectando Dónde estaba el problema Y me he dado cuenta Que realmente Me estoy forzando A crear más contenido Cuando realmente Podría Aplazar Algunos de los vídeos Me explico Soy una persona Que tengo Un gran calendario De contenido Ideas no me faltan La verdad Voy con muchísimos meses De antelación En ese sentido Tengo tantas ideas Que siempre intento Querer hacerlas ya ¿Por qué? Porque me motivan Y este es el primer concepto Que quiero sacar en este vídeo La motivación Yo hago todo lo que hago En YouTube Porque me motiva Es decir Me gusta Y además Cuando ves resultados Motiva muchísimo más Pero sobre todo Me gusta mucho Lo que hago Y por lo tanto Cuando tengo una idea Lo primero que hago Es ya calendarizarla Cosa que creo Que no debería hacer Pero lo hago Lo calendarizo Porque quiero hacerlo ya Y muchas veces Se me solapan Muchas de las ideas Y creo Que todas son importantes O que todas son Necesarias Y que quiero subirlas todas Y por lo tanto No estoy priorizando Un contenido Sé que Si eres seguidor del canal Estos conceptos Te suenan mucho Porque son Mis bases Y las que siempre te digo Que hay que tener Pendiente O presente A la hora De organizarte Pero yo Como ves En mi día a día Para trabajar Sí Pero cuando tengo Una idea La plasmo Y ya empiezo A desarrollarla Y la quiero subir Por eso Hay tres vídeos Semanales En el canal No es Porque quiera Subir muchísimo Contenido a YouTube Para nada Sino Es Todo lo contrario Porque tengo Muchas ideas Y soy una ansias Y necesito Sacarlo siempre Ya Es decir No sé Esperar Pensarlo bien Pensar Si ese contenido Vale la pena Si lo estoy haciendo Porque quiero O porque he tenido Esa idea Y quiero hacerlo Y ahora ya me he comprometido Porque muchas veces He tenido una idea Un día La he plasmado Y he hecho Todo el esquema Y he dicho Venga lo grabo ya Y luego Y luego estoy editando Pues normalmente Cuatro vídeos simultáneos Y claro Que pasa Que editándolo Digo No sé si me convence Luego ya editado Digo vale Si si me convence Pero En si Para que me estés Entendiendo Pues si Es que me enrollo Mucho Como que no Soy muy impaciente Y muchas veces He actuado como Pues por eso Por ser impaciente Por Lo suelto Y ya está Y me he dado cuenta Que estoy subiendo Tres vídeos semanales Precisamente por este motivo Jamás Me había pasado El hecho de obligarme Porque Judith Estás haciendo Tres vídeos semanales No puede ser Que esta semana No tengas ideas Tienes que subir Si o si No Pero Esta semana si Entonces He detectado Que tengo que ser Más paciente Y que creo Que Mi contenido Se me está yendo Un poco De las manos No te imaginas Lo orgullosa Y lo afortunada Que me siento Cada vez que alguien Se suscribe a mi canal Creo que es una sensación Única Y que estoy Súper contenta Espérate Te voy a subir un poco más Pero Creo que No estoy haciendo Las cosas Tal y como yo Había previsto O que me habría gustado Y básicamente Es por el contenido Que estoy subiendo Es un contenido Que yo disfruto Es un contenido Que me gusta mucho Grabar Siempre lo he dicho Tengo la gran suerte De que se hizo popular Un contenido Que a mí Me gusta hacer Si hubiera sido Todo lo contrario No sé Que habría pasado No sé Que contenido Estaría subiendo Pero tengo la gran suerte De que en diciembre Uno de los vídeos De iPhone Casualmente Pues empezó a llegar A más gente Me conocisteis Por ese contenido Y tengo la gran suerte Como digo De poder seguir Generando ese tipo De contenido Porque es el que más Me gusta realizar Ahora bien Siempre se me ha Como catalogado Como una youtuber tech Y no es lo que A mí me gusta Que se me considere Yo entiendo Que es la etiqueta Rápida Fácil Lo entiendo Pero yo No me considero Una youtuber tech No me malinterpretéis No estoy considerando Que ser un youtuber tech Es algo malo Sino Todo lo contrario Yo no me veo capacitada O a la altura De un youtuber tech Porque Si a mí me preguntas Algo técnico No te voy a responder Porque no tengo ni idea Y no significa Que yo sea un Apple Es que yo soy la más fan Para nada Soy fan de Apple O sea A mí me empezó A gustar Apple Por moda Cuando yo tenía Once años Porque todo el mundo Tenía un iPod Nano Y yo quería un iPod Nano Y mis padres Me compraron un iPod Nano Y lo devolvimos Porque no sabíamos utilizarlo Y porque me parecía Que estaba roto Esto jamás lo he explicado Yo lloré muchísimo Pero por el simple hecho De que yo quería ser Una chica guay En el cole Y yo necesitaba un iPod Nano No tenía ni idea De lo que era un iPod Nano Pero yo quería un iPod Nano ¿Dónde quiero llegar? Pues que a los meses Se estrenó el iPod Touch Primera generación El primero que salió Y mis padres me lo regalaron Porque sabían Que a mí me hacía mucha ilusión Poder tener la novedad de Apple Ahí empezó mi obsesión con Apple ¿Por qué? Porque después de años Probando el iPod Que yo me lo llevaba a todos lados Se convirtió en mi dispositivo principal Antes que el móvil Y ahí empecé a tener Esa conexión con la marca Pero yo no tenía ni idea De que existían más aparatejos De Apple ni nada Hasta que llegué al iPhone Y de ahí a la universidad Y me recomendaron comprarme un MacBook Jamás en mi vida había tenido un MacBook Jamás en mi vida me habría planteado Comprarme un MacBook Por el dineral que cuesta Pero por la universidad Me compré Me regalaron mis padres un MacBook Con el carnet de estudiante Y todo me salía bastante bien de precio Y mis padres Aparte de pagarme la universidad Me pagaron un MacBook Pro Cosa que ahí es donde yo empecé A entrar en el ecosistema Pero yo en sí Destaco el iPhone Pues por cómo me ha ayudado En mi día a día Entonces mi canal Yo siempre lo he plasmado Por productividad Por minimalismo Bajo el concepto De cómo los aparatos Me ayudan a mí A realizar ciertas funciones En mi día a día O ser pues como digo Más productiva O más minimalista O lo que sea Entonces Si se ha malentendido En mi canal Mi contenido Ya pido perdón Pero yo Siempre intento daros trucos Consejos Ajustes Que yo tengo en mi teléfono En mis dispositivos Casualmente ahora tengo un iPad Pero si no Solamente habría sido el iPhone Y cómo esto A mí me ayuda En mis días Entonces estoy teniendo Una crisis de identidad Porque cada vez somos más Cada vez recibo más comentarios Sobre tecnología Cada vez me siento más vulnerable Cada vez me siento más pequeña Porque no sé responder A ciertas preguntas Y no quiero recibir ciertas preguntas Entonces Bienvenido Mayo Mayo quiero hacer un cambio de chip No quiere decir que el canal Vaya a cambiar He empezado este discurso Diciendo el tema de los tres vídeos semanales Pues sí Van a haber dos vídeos semanales No os voy a dejar solo con uno Dos vídeos semanales Que es así como siempre he planteado mi canal Pero También va a haber un tercer vídeo Y no tiene nada que ver Con el canal Va a ser un vídeo exclusivo Para miembros Y vuelve mi podcast Sin ningún plan Es mi desconexión semanal Es un vídeo O un podcast Idéntico A lo que estás Escuchando y viendo En el vídeo de hoy Es una reflexión que yo hago Que voy Dejo mi mente Viajar por mis pensamientos Más profundos Y te voy contando mi vida Y yo espero que también Pues te sientas Identificada Identificado Con algunos de los temas Que yo trataré en el podcast Ya tenéis algunos episodios Porque lo empecé Hace una Bueno En octubre del año pasado Pero lo tuve que dejar Por temas personales Y volvemos con el podcast Mi podcast Como te digo Es bastante Tranquilo Es simplemente una Charla entre amigos Entre amigas Como este vídeo De hecho Este vídeo Es un poco el trailer De mi podcast Porque Seguido de este Voy a grabar el primero Vamos a tratar temas De la vida misma Y yo Es una reflexión que hago Pero no por ti Sino más por mí Porque Como te he dicho Al principio de este vídeo Este tipo de vídeos Los necesito Muchas veces Necesito Sentarme en una cámara Y explicar Cómo está Todo Y hoy lo necesitaba Y te quiero dar las gracias Si has llegado hasta este punto Del vídeo Cada semana va a haber Un podcast En formato audio Gratuito Para todo el mundo En Spotify Apple Podcast Donde tú escuches El podcast Me cuesta mucho Planificar a largo plazo Siempre quiero Ya, ya Quiero hacerlo ya Y el tema del podcast Lo empecé a hacer A principios de abril Ha pasado un mes Lo he reflexionado Quiero lanzarlo Y es el primer proyecto Que de verdad Llevo trabajando un mes Pero Aún así Creo que tampoco Está súper Súper consolidado Pero bueno Quiero hacerlo Ya Quiero Que desconectes conmigo Y En formato vídeo Va a estar disponible Como te he dicho En el apartado De miembros del canal Pero vaya Que me vais a poder ver Cada semanita En este plan Pero tendré un micro Y también De forma gratuita Podréis escucharme Cada semanita Hablando de estos temas Y bueno Me estoy quedando Bastante a gusto Entonces bueno En conclusión Después de haberte Dicho esto Tengo la sensación Como que se me ha asociado A youtuber tech Y yo Mi único Tema Que me siento También más segura Más tranquila Es cuando hablo Pues De mis días De Mis consejos De mis cosas Porque es Obviamente Donde la gente Se siente tranquila Donde yo te estoy Exponiendo mi verdad Y tú no eres nadie Para decirme Si eso no es verdad Porque al final Es mi reflexión O es mi vida O es mi consejo O es lo que a mí Me funciona Y muchas veces Me he metido en temas Que a lo mejor No tendría que haberme metido Porque no tengo ni idea Que nadie me ha dicho nada Pero yo misma Me siento un poco Con este síndrome del impostor Y nada Simplemente decirte eso Que vamos a reducir La frecuencia A dos vídeos Tres vídeos Para aquellos Que seáis miembros Y el contenido Va a cambiar un poquito Vamos a seguir hablando De tecnología Por supuesto Pero como he dicho Voy a remarcar aún más Esa tecnología En mi día a día ¿Vale? Te voy a dar consejos Pues otra vez Remarcando ese concepto inicial Por los que muchos Os suscribisteis a mi canal De Cómo hacer que la tecnología Pues te ayude en tus días Ya sea por atajos Por aplicaciones Por consejos Que yo Cómo lo utilice yo En mi día a día Para el iPhone Y por supuesto También tendremos Aplicaciones Tendremos Contenido Como siempre Pero Quiero enfocarlo Todo más A la productividad A la organización A Pues sí Al minimalismo Y esos conceptos Que más Me gustan a mí Y no me gustaría Volver a sentir Este Mental breakdown Como he dicho Al principio De no saber Por dónde tirar No saber qué hacer No saber De qué hablar No saber Porque tengo muchas ideas Que muchas me gustan Y quiero plantearlas Bien Antes de subir Nada más Y no sé si este vídeo No sé cómo va a quedar Luego lo editaré A ver qué tal Quería que fuera muy tranquilo Creo que lo he conseguido Y creo que va a durar un montón Pero bueno Y espero que haya quedado claro El concepto de este vídeo Que al final Así es como yo Lo suelo trabajar Cuando tengo estos bloqueos creativos Necesito pensar Necesito darme un tiempo Necesito también hablarlo con alguien Tú eres ese alguien para mí Pero muy probablemente Tú tengas amigos Tengas algún familiar Con el que puedas Hablar de todo esto Por supuesto Yo tengo Albert Y este ya está más que hablado Pero quería contártelo Porque así es como me siento Así es como me estoy sintiendo Estos días Es muy probable Que deje de responder Algunos comentarios En mi canal Así que no te sientas ofendido Si no te respondo Si estás viendo este vídeo Ya te digo yo Que te voy a responder Porque sé que sois Los que estáis ahí más fieles Y que me apoyáis Sobre todo en este contenido Pero voy a dejar de responder Algunos comentarios No es porque haya recibido Alguna cosa Un hater O algo así Al contrario Creo que son comentarios Donde afectan a mi vida personal Que jamás he expuesto Y jamás voy a dejar Que alguien se meta en ella Y ya está Simplemente Así que bueno Este ha sido un vídeo De reflexión Espero que te hayas tomado Tu bebida Bien calentita Bueno o friga Porque ahora ya hace muchísimo calor Como he dicho Y que te haya gustado Esta reflexión Déjame en comentarios Que opinas Como en resumen En general Te diría eso Dos vídeos a la semana Tres para quien sea miembro Planificar muchísimo mejor Mis días Y en el sentido No tanto de planificación Que ya soy una experta Sino más En el desarrollo Vuelven los vídeos más De productividad Organización Y minimalismo Y algo mejor Más enfocados Pues eso Más en mi día a día No creo que tanto blog Y si es un blog Será como el de hoy Por ejemplo No tanto blog De os llevo conmigo A tal sitio Más que nada Para evitar Esa parte personal Que te comentaba Hace cuestión de un minuto Y Y ya está Básicamente Y desahogos Desahogos Vuelve el podcast De forma pública En escucha Solo Y también te espero Por ahí Como una vía de escape Si lo necesitas Como yo Y que si no sabes Como se llama Es sin ningún plan Lo tienes en la descripción ¿Vale? Y ya está Ya está Voy a dejar este vídeo Por aquí Y no sé cómo habrá quedado Me apetecía mucho Hacer este vídeo Sé que no va a llegar a nadie Yo jamás he subido Un vídeo por views O sea No soy así Así que si subo este vídeo Es porque literalmente Lo necesito Y porque creo que A alguien le puede servir Esta reflexión Y a lo mejor Alguien también Se siente en esta situación También Estoy bien O sea Estoy muy feliz Muy orgullosa Muy contenta Con todo Como está yendo Pero es como Un parón Necesito un parón Por así decirlo De pensar realmente Lo que quiero Porque Soy consciente De la cantidad De gente que hay En el canal Soy consciente De que cada vez Pues hay más comentarios Que algunos me van a gustar Más que otros Y soy consciente De que Habrá vídeos Que llegaran a más gente Habrá vídeos Que llegaran a menos gente Pero esto aún Por suerte O por desgracia No es mi trabajo Y tampoco Creo que le tenga Que dar Tantas horas Como le estoy dando Y que mi vida Sea esto Pensar 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 Ejecutar Ejecutar Y editar Cuatro Seis vídeos Simultáneamente Así que Como quiero dejar De ser un robot Pues de esto Va el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Estas pequeñas reflexiones Así es como Estoy sintiendo estos días Quiero que Mayo Vuelva otra vez A Judith Esa Judith De coger el proyecto Y Con calma Sobre todo No estar editando Todas las noches Porque hay que no llego Jamás Youtube me lo he planteado así No es una carrera De obstáculos Para nada Es Simplemente Un caminito tranquilo Con el que Quien quiera Me da la mano Y caminamos juntos Pero jamás Es una competición Jamás Es como digo Algo de obstáculos No quiero Plantearlo así Porque Youtube Me hace feliz Y no quiero Que llegue otra vez Ese punto De que me hace Estar agobiada Estresada O rechazar ciertos planes Por tener que Pues grabar Por ejemplo O estar editando Así que Estas son mis reflexiones No sé que te parecerán Siento este tocho de vídeo Espero que te haya gustado Igualmente Y nada Nos vemos este domingo Porque creo que os va a gustar mucho Con el que tengo en mi iPhone Versión este año 2023 Pero un tanto distinto Un besito muy fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos escuchamos En Sin Ningún Plan Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo